...que se abre a la cultura, a la grandeza cultural en México. Muchas gracias. ¡Que el pueblo vaya en México y en México muertos! ¡Memora los grupos a todos! En una ocasión, un joven cartonero del pueblo de Botón que trataba, conoció a su una serra de la ciudad romana de Chicharitza. Aquel joven se llamaba Felipe Cabido Puerto. ¡Para mí, Chicharitza! ¡Anda por este camino que estás! ¡Trabajando como ustedes trabajan para ganar un sustento! ¡Un vigilante de esas ruedas de mi hijo! ¡Porque me vienes los estandas a Chicharitza! ¡Para que veas las grandes obras hechas por tus grandes hombres de Dios! ¡Abandoné mis carros en el pueblo por unas horas! ¡Y si quieras oídas! ¡No puedo expresarlas lo que sucedió en mi corazón! ¡Pasé cuatro días llorando en este lugar y en muchos otros! ¡Y sentí el alma llena de un enorme amor! Y fue entonces cuando me pregunté, ¿hasta qué tiempo esas obras pueden ser conocidas por todos? ¿Y qué tiempo más pasarán ignoradas para la mayoría las obras de esos hombres antiguos? ¡Cuenta el popolgú la mitología maya del pueblo de los luches! ¡Cuenta la creación de los hombres del mar! ¡Y si no! ¡Afisí Zahó! ¡Ajato, Tepeo y Tecocumás! Los progenitores, los creadores y formadores Tepeo y Tecocumás hicieron de los hombres, de tierra, del lodo, hicieron la carne del hombre Pero vieron que no estaba bien, porque se deshacía, estaba hablando, no tenía movimiento, no tenía fuerza, se caía, no movía la cabeza, no podía ver hacia atrás Al principio hablaba, pero no tenía entendimiento, se mereció declarado, y no se dio su sucede Entonces los creadores, los formadores, desmarantaron y deshicieron su obra, y enseguida dijeron Hay que aprenderse y encontrar los medios para que el hombre que formemos, el hombre que vamos a crear, nos sostenga y alimente, nos invoque y se acuerde de nosotros A continuación vino la divinación, la hechada de la suerte con el maíz del citré, y fueron hechos los muñecos labrados de la vida Se parecían del hombre, y hablaban como el hombre, poblaron la superficie de la llana, existían en la típica, tuvieron hijas, tuvieron hijos los muñecos de mano Pero no tenían, y de entendimiento, no se acordaban de su credo, caminaban sin rumbo y andaban atrás Sus piedras de molero, sus pajillas de mar, sus uñas, sus perros, sus pavos, todos hablaron, todos, tantos cuantos sabían, manifestaron Nos hicieron daño, nos comieron, les toca el tubo, serán sacrificados Y dicen que la descendencia de aquellos son los monos que existen ahora en las selvas Por esta razón, el mundo se parece al hombre De aquí el comienzo, de cuando se celebró consejo acerca del hombre, de cuando se buscó lo que entraría en la carne del hombre De Bashi, de Cayala, así llamados, vivieron las mazucas amarillas y las mazucas blancas Estos son los nombres de los animales que creen la comida Y de esta manera se llenaron de miedo, porque habían descubierto una hermosa tierra, llena de deleites Abundante las mazucas amarillas y mazucas blancas, y abundante la miel y mucho cacao Y miraban los sabores de los ojos, las frutas, los frijoles, la miel Los animales enseñaron la carne Y murieron entonces las mazucas amarillas y las mazucas blancas Hizo Isshu Canepo nueve bebidas De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres De los cuatro hombres que fueron creados Él se hicieron los bloqueadores de peo y como más así llamados Entonces tuvieron apariencia humana y hombres buenos Hablaron, dijeron, vieron, oyeron, anduvieron Hombres buenos, hermosos, rostros de marones La neumoría fue, existió Entonces existieron también sus esposas Vivieron sus mujeres Y los dioses se llamaron Ansejo Así, durante su sueño Los cuatro recibieron mujeres verdaderamente bellas Cuando se despertaron, sus mujeres existieron Sus corazones se rebotejaron al instante a causa de sus esposas Así fueron creados nuestros abuelos, nuestros padres Por el corazón del cielo, por el corazón de la tierra La civilización maya progresió en lo que hoy son los estados de Yucatán Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas Los países de Guatemala y Belice y el occidente de Honduras y El Salvador Hace al menos unos 4.000 años Grupos de recolectores y cazadores iniciaron su vida agrícola Con el tiempo, fueron creando sus propios caracteres culturales Ocuparon una mayor extensión territorial Y se intensificó en intercambio cultural y comercial Con otros pueblos mesoamericanos Los antiguos mayas construyeron decenas de ciudades-estado Con imponentes centros ceremoniales Como Palenque, Uxmalo, Yachilal, Chichinizar, Ticala, Calangú, Toquilana o Monopata Al igual que otros pueblos de Mesoamérica, los gobernantes mayas también eran líderes religiosos Lo terrenal era una réplica del divino El soberano era el intermediario entre el dios patrono y la colectividad Por lo que era tenido por el solo humano La mayoría de la población se dedicaba a la siega de maíz, frijol, calapaza, chile, tomate y cacao El tributo que entregaba alimentó a la clase dirigente Y a los constructores y escultores de los recintos ceremoniales A artesanos, pintores y escritores de los códices Quienes crearon artes peligrosos Esta es la ciudad de Uxmalo, una de las más imponentes murres construidas por los antiguos mayas Su mayor escritor tuvo lugar entre los años 900 y 1200 de nuestra era Cuando llegó a ser habitada por más de 50.000 personas Es una ciudad de Uxmalo, el corazón de toda la península El espectacular juego de pelota de Chichereza es uno de los más grandes entre las antiguas ciudades mesoamericanas El enorme juicio, la cabeza del perdedor de capitado representa la pelota para el juego Un sacrificio humano necesario para el orden vivido Esta construcción fue diseñada para observar la bóveda celeste Los antiguos mayas fueron grandes observadores del universo y desarrollaron avanzados conocimientos matemáticos Ciento de los primeros pueblos del mundo de Israel a ser Los calendarios mayas son probablemente los más comunicos que ha creado la humanidad El ciclo humano, los eclipsis y el movimiento de Venus Entre las verdades más variadas por los mayas, está Chá, el dios del agua en la lluvia Y que le abre camino, Pucucá, la serpiente plumada También conocido como Quetzalcóatl, Cucumás o Cozá A partir del siglo IX, por influencia del centro de México Los mayas de Chichinitzá, integraron a su cosmofonía Pucucá Divinidad que domina esa gran pirámide En su interior, existe un pasadizo que lleva a dos bóvedas Donde fue encontrado una representación del jaguar Animal sagrado maya Y la escultura conocida como Chacomor Un mobiliario que valió alto uso y significado Sigue siendo un gran misterio Cada solsticio de primavera, en esta pirámide se observa la sendera del marcado El ser divino que provoca el fruto de las sustancias entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres Es el exacto Como viento, abre camino a las lluvias Como Venus, abre camino eternamente al sol y a las sombras de la noche Como señor de los árboles cósmicos, abre el camino calendárico a los días transformados en tiempo Extrae al género humano y al niño que nace Extrae para el hueco de la luz, el calor y el alimento Kukunkan, sostiene el cielo ¡Chingón! Nada más que de poca madre se ve, eh Nada más que chingón se ve ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! worden L again yo pero ¿V Greenspan? de Códices Mayas. Hoy solo conocemos tres y algunos escritos posteriores a la conquista. Los Chilamala cuentan las alianzas, guerras y migraciones de los pueblos de la península de Yucatán, así como las profecías de un tiempo que consideraban cíclico, narran la historia de los Itzáes. Los Chilamala, constructores de Chichen Itzá, también cuentan la llegada de los Códices Mayas. Y en Códices Mayas será el comenzar de los ahorcamientos, el estallar del fuego en el extremo de los brazos de los ciudadanos, cuando carga sobre la realización de los hermanos y el rigor de la fe, el rigor del temor. Cuando les venga la gran entrada del cristianismo, cuando comience mucho a bajar en los pueblos y la miseria se establece en la tierra, cuando se extienda por toda la tierra la palabra de Dios de los cielos, sólo de pecado hablarán, sólo de pecado serán sus señales, y no manos serán sus soldados, crueles sus mastigas bravos. Durante muchos años, el pueblo maya resistió a la colonización, manteniendo vivas sus tradiciones, lengua y costumbres. Sin embargo, durante la colonia se formó una casa que abrió a la península por mucho tiempo. A finales del siglo XIX, durante el porfiriato, esos grandes dueños y señores de la tierra extendieron el cultivo del origen. Los campesinos, que antes tenían cierta libertad de sentar sus propias parcelas, fueron arrastrados a las haciendas, donde nacían y crecían como peones acasillados. Los mayas, junto con miles de indígenas capturados en el estado de Sonora, fueron sometidos a la esclavitud por deudas, a trabajos forzados, a castigos corporales y a un profundo desprecio por su fortuna. Una sentada, así justificaba el maltrato. Es necesario pegarles, es muy necesario, porque no hay otro modo de obligarlos a hacer lo que uno quiere. ¿Qué otro medio hay para imponer la disciplina en las mexicas? Si no lo sorperamos, no harían nada. Contra esas condiciones, los mayas se rebelaron. Cuando triunfaron los revolucionarios del norte contra la dictadura de Victoriano Huerta, en Yucatán, las cosas comenzaron a cambiar. En 1915, el general Salvador Alvarado es nombrado gobernador provisional de Yucatán, con la encomienda de llevar a cabo el programa de la revolución. Carrillo Puerto lleva dos años en el Ejército Libertador del Sur, aprende de la lucha de los zapatistas y ayuda a repartir la tierra en la región de Córdoba. Allá andaba cuando recibe noticias de su tierra. Me avisan que el general Alvarado va a hacer repartir tierras entre los mayas. Yo estoy muy contento aquí, ayudando a que los campesinos de Morelos reciban tanto sus tierras. Pero aquí quieren zapatar, así que yo no hago falta, me voy a Yucatán. El gobierno de Alvarado suma canta el puerto a la tarea de repartir tierras en futuro. La participación del pueblo crece. Se realizan encuentros de obreros y campesinos. Se convoca al primer Congreso Feminista de México y se funda el Partido Socialista de la Catana. Al frente de este partido, Carrillo Puerto organizó las Ligas de Resistencia. Poblado por poblado, en caceríos y asientas, al grito de tierra y libertad, se organizaron miles de indígenas mayas. En 1917, los socialistas yucatecos ganaron las elecciones. Un trabajador de rocaviles elegido gobernador y carrillo muerto diputado. Las fuerzas desatadas provocan algo imposible de imaginar en los santos. En Motul se reúnen los hombres del maíz. Dirigentes de todas las regiones de Yucatán dan su voz. Hay que asegurar país y ser los suficientes. Hay que regenerar la comunidad, renovar la cultura y recuperar la dignidad. Los hacendados y mequeneros defienden sus privilegios y desde los tradicionales periódicos atacan al gobierno socialista. El presidente Carranz se inclina a favor de la oligarquía local, detiene las primeras reparticiones de tierra y envía a un nuevo responsable del ejército federal de Yucatán, que reprime a los dirigentes de las siglas de la asistencia. Carrillo Puerto denuncia la restauración conservadora de Yucatán y sale exiliado a la ciudad de México. Cuando es derrotado Carranza, los hacendados de Yucatán ya no tienen el apoyo del centro. Carrillo Puerto regresa a su tierra. En el puerto de Progreso lo recibe una multitud. En 1921, los socialistas en Yucatán se vuelven a organizar. Las filas de resistencia crecen al llamado de camino Puerto, que recorre todo el estado como candidato a gobernador. Antes de las elecciones, en el pueblo de Isamal, los dirigentes de las ligas se reúnen en un segundo congreso. Algunos que solo hablan maya o no saben escribir, trazan sus objetivos, a los que llaman nuestras utopías. Se proponen la expropiación de las tierras de las haciendas y distribuir sin intermediarles los grupos del trabajo. También acuerdan promover las demandas energistas y desear algunos prejuicios que han esclavizado a las mujeres. El pueblo maya vota abrumadoramente por su común del ímpico, como le llaman, hermano del ímpico. En la Plaza Grande de Medina, el nuevo gobernador dice ante miles de personas. El pueblo maya vota abrumadoramente por su común del ímpico. El pueblo maya vota abrumadoramente por su común del ímpico. No existía este palacio, que sin los trabajadores no existirían los ferrocarriles. Compañeros, la tierra es de ustedes De ustedes que han nacido aquí Que aquí han crecido Que aquí han gastado su vida y formados en el campo Cortando pencas para el amo que se apoderó de la tierra En los dos años que duró el gobierno de Carrillo Puerto La justicia se abrió paso 80.000 familias mayas reciben sus parcelas en tierra común Todos los jueves va el gobernador a los pueblos A firmar la restitución de las tierras a sus dueños originarios Y los peones se mudan de las grandes propiedades donde vivían Y construyen sus hogares en los pueblos Carrillo Puerto abre escuelas Punda la Universidad del Sudeste Inamora carreteras e inicia los trabajos de restauración de Chichen Itza Y no se detiene Promueve el idioma maya Que se enseña en las nuevas escuelas Reparte miles de libros en las comunidades Entre estos el Popolú de Chichen Itza Quiere animar la cultura en todos los pueblos Y las ligas son el espacio comunitario para la organización Por esos días Por esos días Los esclavos no juegan Y las personas que juegan no son isclavos Pero la rebelión de Adolfo de la Huerta contra Obregón y Plutarco Elías Canas Da el pretexto para que los asentados de Yucatán Promueban un golpe de estado contra Carrillo Puerto Los viejos dueños de Yucatán La casta acostumbrada a mandar No tolera el gobierno del pueblo Los militares al servicio de los asentados toman medida Carrillo Puerto con sus colaboradores más cercanos Viajan a la huerta Mientras los golpistas los persiguen En la estación del tren de su pueblo los reciben miles El pueblo no es salvado Carrillo Puerto quiere evitar una masacre Entonces pide a la gente que regrese a sus casas En su escape busca el alma de la casa Pero es capturado y subitido a un hueso humano Asesinados 3 de enero de 1924 Frente a un pelotón de fusilamiento en el cementerio de Meria Es asesinado por el pecarillo Puerto El tramón de los ojos verdes Junto a sus compañeros Hasta hoy Se canta en su memoria En muchos ritmos de Yucatán ¡Vamos! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Piles de personas en un zócalo completamente lleno. Pues ahí está, amigas y amigos, espero que les haya gustado este video, espero que hayan estado aquí con nosotros. Gracias a toda la gente que está conectada, que da su poderoso like, que nos ayuda a crecer suscribiéndose a este canal. Gracias a toda la gente que nos ayuda dándole clic en la campanita también para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Gracias, millones de gracias a toda la gente que nos apoya con ese like, que nos ayuda con sus super chats, con sus super gracias y con sus donativos. Millones de gracias, espero que les haya gustado a todas y a todos. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Gracias por el apoyo, gracias por su confianza. Y nos vemos, nos vemos en otra edición. Vamos a ver si al ratito hacemos programa por lo sucedido con Donald Trump. Entonces, denme chance de llegar a su humilde hogar para ver si podemos hacer transmisión más adelante y platicar de lo que sucedió en Pensilvania en este atentado en contra de Donald Trump. Nos vemos al ratito. Cuídenseme mucho, mucho. Un fuerte abrazo. Millones de gracias. Chao, chao. Chao, chao.